...que finalizar el encuentro donde los Tigres derrotaron a los Leones del Caracas en la capital. El lanzador venezolano Rosman García viajó en un carro particular donde tuvo un accidente de tránsito que le quitó la vida. La colisión fue exactamente en la autopista regional del centro a la altura del kilómetro 24. El lanzador se desempeñó toda su carrera en Venezuela con los Tigres de Aragua y era uno de los lanzadores favoritos de Buddy Bailey, ya que tenía gran capacidad para realizar aperturas como también salir desde el bullpen para mantener resultados. El béisbol venezolano se encuentra de luto por la pérdida de García y se mandan las condolencias a sus familiares como también a sus compañeros y amigos. Rosman García nació en 1979, fallece 29 de diciembre del 2011, debutó en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en la temporada 97-98 con los Tigres de Aragua siendo el lanzador con más temporadas jugadas en la franquicia. Numeritos de por vida, 22 victorias, 27 de la liga, 342 innings lanzados, 3.72 de efectividad en las grandes ligas. Firmado originalmente por Yankees de Nueva York, dejando una victoria, dos derrotas, 28 boletos, 30 ponches, en 53 innings, 5.94 de efectividad, paz a su alma.